el mejor tema jamás creado para tu dispositivo xiaomi si como viste para cualquier dispositivo xiaomi que tú tengas y es que la verdad como todos los temas que les traigo es uno de los mejores que he probado hasta ahora con decirles que tiene un reproductor de música incorporado con ecualizador que prácticamente se ve de maravilla y muchas cosas más ya van a ver el centro de control en la review está de locos así que sin más que decir comenzamos nos encontramos ya en el apartado de la pantalla de bloqueo donde tú me dirás oye se ve bastante simple sí pero si es que aplicamos los gestos es decir tocamos dos veces se nos activan los accesos directos si amigos míos accesos directos de aplicaciones que podemos modificar en el apartado de la configuración de temas además de todo eso si es que tocamos en esta parte de la música podemos observar que tenemos un reproductor de música inteligente si amigos míos como ustedes verán tenemos un ecualizador que responde al ritmo de la música además de que pues se nos muestra aquí de una manera bastante intuitiva el reproductor con la carátula del álbum que estamos reproduciendo actualmente sin duda alguna está funcionando perfectamente bien además de todo eso pues podemos volver a la pantalla de inicio seguir viendo nuestras notificaciones que nos aparecen en la parte superior el reloj con lo más esencial y pues es que queremos irnos directamente a alguna aplicación simplemente tocamos en la parte inferior es decir incluso parece un launcher antes que una pantalla de bloqueo lo único que sí es que debo de avisarles es que spotify no muestra la carátula aquí es algo restrictiva esta aplicación así que pues pueden quejarse con los de spotify ya que en cualquier otro de reproductor realmente está funcionando perfectamente los temas este y cualquier otro que tenga el apartado del reproductor de música si es que nos vamos a la pantalla de inicio las transiciones animaciones absolutamente todo está funcionando perfectamente bien y nos da la bienvenida este widget de aquí con la información más básica y más fundamental que necesitamos como por ejemplo la temperatura los pasos la fecha la hora pero que combina perfectamente con la temática del astronauta si amigos míos este tema está hecho para disfrutarlo sin modificar absolutamente nada ya todo te viene personalizado todo te viene configurado y establecido además de este precioso widget nos encontramos con los iconos de aquí que prácticamente son de paga son premio estos iconos no les he encontrado ni siquiera en la play store porque sin duda alguna me han vuelto loco se ven espectaculares tienen un tipo de relieve que les da más calidad aún además de todo eso el paquete de iconos es tan amplio que prácticamente ninguna aplicación de todas las que tengo se ha salvado de ser modificada por este tema es decir todos adquieren esta personalización este estilo para que puedas disfrutarlo y pues no se vea mal ni desentonante en ninguna parte del sistema como ven incluso en la multitarea nos encontramos con los iconos cambiados pero eso no es todo lo premium que trae este tema si es que nos vamos al centro de control podemos observar que tenemos un tipo de desenfoque transparencias y relieves en este apartado de aquí sin duda alguna me he vuelto loco con este centro de control es uno de los mejores que he encontrado hasta el momento y todo de este apartado está funcionando a la perfección incluso las notificaciones como ustedes podrán ver incluso si las expandimos no tenemos ningún error que otros temas de la misma temática suelen tener si es que pulsamos en alguno de estos igual se muestra algún tipo de animación eso me ha parecido loquísimo así que si nos vamos a la configuración igual en esta parte de acá suele cambiar estos iconitos de aquí en algunos dispositivos en otros no realmente es un tanto confuso porque a mí ya me los cambió pero ahora que entro de nuevo pues me los ha quitado así que pues sólo eso es lo que no está funcionando tan bien aún para todos los dispositivos entiendo que para otros está funcionando perfectamente bien además la fluidez y todo lo demás que trae este tema está al 100% así que no van a tener ningún problema dispositivos de gama baja o gama alta y listo es prácticamente todo lo que trae el tema pero en conjunto se vuelve increíble y además de todo premium parece de paga este tema así que pues es uno de los pocos que me sorprenden tanto así que si has llegado hasta esta parte del vídeo es porque te lo vas a descargar déjame tu like para seguirte trayendo más contenido como este bienvenidos a Furch Tech Premium donde encontrarás los mejores wallpapers en la más alta calidad para todos tus dispositivos puedes unirte por sólo un dólar al mes acá abajo está el botón de unirte al lado del botón de suscribirte y listo pertenecerás a la comunidad más premium de youtube si no puedes únete a los demás grupos gratuitos de Furch Tech y déjame tu like si es que quieres más contenido así para descargarlo ya se lo saben simplemente se van a la tienda de temas de su xiaomi pero antes deben de configurar la región en india argentina o méxico en cualquiera de estas tres podrán encontrar este tema maravilloso de igual forma voy a tratar de dejarles el link a la tienda que deben abrirlo con una aplicación que se llama openlinguit o con el navegador de xiaomi para que se lo abra en la tienda de temas y pues ya así lo tendremos si no simplemente buscamos este nombre en la tienda de temas llamado astronaut si amigos míos tal y como lo ven aquí astronaut lo buscan y para encontrarlo guíense en esta imagen de referencia ya que hay bastantes temas con este mismo nombre así que simplemente se guían con esta imagen con este fondo de pantalla y pues bueno una vez descarguemos este tema le ponemos en aplicar a todo es decir pantalla de bloqueo sistema etcétera ponemos en aplicar y tendríamos completamente la configuración hecha y si es que lo quieres configurar pulsas en personalizar tema te vas a pantalla de bloqueo ahí le das esa ruedita de personalizar y aquí podrás configurar tu nombre algunos textos que aparecen pero bueno el nivel de personalización con este tema es increíble así que nada amigos míos espero les haya gustado este vídeo lo hayan disfrutado y pues si es que lo han descargado déjenme su like que no cuesta nada y me ayuda muchísimo a seguir creciendo nos veremos en la próxima con un video nuevo adiós bye chao chau